Este fin de semana hubo ya un enfrentamiento entre los integrantes de Frena con simpatizantes de su gobierno. Y bueno, esto se da a solo unos días de que policías se retiraron o digamos que ya no estaban tan custodiados estos manifestantes. ¿Qué opinión le merece finalmente a lo mejor este tipo de enfrentamientos puedan digamos subir de tono y que puedan terminar en hechos lamentables? Y si se está garantizando la seguridad de los integrantes de Frena. Si se les garantiza la seguridad es un compromiso que tenemos de no tocarlos, no testerearlos, protegerlos y decirle a los simpatizantes del gobierno, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no se caiga en ninguna provocación, decirles que no nos metamos con ellos, ni con el Frena 1 ni con el Frena 2, que es un poco más exquisito, pero al final de cuentas son las mismas ideas conservadoras, más que unos las expresan de manera más directa y los otros matizan, pero es lo mismo, no hay diferencia, es el pensamiento conservador, están muy molestos los conservadores en México y también es un movimiento mundial. El conservadurismo en el mundo hace exactamente lo mismo, así está en Argentina, así está en España, así está en otras partes, y hasta copian pues sus estrategias. Y lo mismo los medios, el New York Times está igual que el Reforma, no hay ninguna diferencia. Afortunadamente, y esto lo digo por un escritor periodista muy bueno, que yo respeto, que habló de que yo no debería de estar replicando y hablando de los medios. Sí, yo creo que no está entendiendo el proceso mexicano, lo digo con todo respeto. Nosotros no podríamos llevar a cabo la transformación que está en marcha, si no contáramos con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de la mayoría del pueblo. Ese es un fundamento básico. Ese es el pueblo nuestro ángel de la guardia, ese es un elemento que nos permite avanzar y acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, que es el apoyo del pueblo, que lo logramos porque se atiende al pueblo. Nunca se habían destinado tantos apoyos a la gente humilde, a la gente pobre, que es la mayoría en el país. Entonces, de ahí dimana el apoyo que tenemos del pueblo. No es nada complicado o complejo de entender, por eso hay mucha comunicación con la gente. Eso es algo importante. Lo segundo, que es muy importante, es que ya cambiaron los medios de información. Yo creo que este investigador amigo serio no ha aquilatado lo suficiente de la importancia que tienen las redes sociales. a veces por edad, pues uno se niega a aceptar lo nuevo. Cuesta trabajo, por ejemplo, dejar de leer el periódico o las columnas, porque se levantaba uno, al menos en mi generación, y pues no había internet. Se tenía que ir al puesto a comprar el periódico. Y ya traía uno el periódico, ¿no? Consiguió uno el periódico. Y ya, pues, como un café a leer el periódico, ¿no? A ver el periódico. Ya eso ya no es lo usual. Eso está cambiando. Ahora todo es la tabla. El internet. Entonces, el mismo periódico se ve por el internet. Y las redes tienen muchísima información. Entonces, hay que tomar en cuenta que hubo una revolución en todos los procesos de comunicación. Y es reciente. Es nuevo. Y yo digo que fue para bien. porque si no nos tumba el Reforma o el Universal o los programas de radio o la televisión o el New York Times o el Washington Post o el Financial Times o el país. Entonces, ya no. Eso no. funciona así. Entonces, afortunadamente se tienen a las benditas redes sociales. Y un tercer elemento que tampoco creo que esté considerando es el que nosotros tenemos esta posibilidad de réplica diaria con las conferencias. El apóstol de la democracia, un hombre bueno, 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 que fue asesinado de manera infame. Él y su hermano, Francisco Rubio Madero no tenía posibilidad de contar con una mañanera. Lo pusieron casi contra la pared o lo sentaron en el banquillo de los acusados y a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo, a golpearlo, ridiculizarlo a él, a su esposa, a toda su familia. Y él no tenía cómo. Crearon por ahí un periódico, dos, pero no significaban nada ante la avalancha de toda la prensa porfirista que añoraba al régimen de opresión y antidemocrático que había prevalecido durante 34 años. Los intelectuales, casi todos en contra de Madero. Casi todos. Porque habían dejado también de recibir. Se habían quedado también sin privilegios. Entonces ahora afortunadamente nosotros podemos aclarar, replicar, argumentar y a periodistas como él le parece extraño que estemos utilizando nuestro derecho de réplica. Porque antes era no responda porque le va peor. que no había forma. Bueno, llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente que lo exaltaron, lo proyectaron. Bueno, llegó a a sentirse de que era un estadista. Todos los medios y todavía no han ofrecido disculpas. Bueno, no todos, hubieron excepciones. pero los medios más influyentes hicieron como una telenovela. Así como cuando se quiere introducir al mercado un producto chatarra. ¿Qué es lo que se hace? Un detergente, cualquier cosa. que tiene muchos méritos y muchas propiedades. Pues, campaña, ¿no? Hasta que la gente pensó de que era un producto de buena calidad. Pero así se fabricaban, pues, los políticos. Entonces, es normal de que ahora haya desconciertos por estos reacomodos y se grite de que no hay libertades. Cuando no es cierto. Nadie es censurado, nos están insultando en los medios como cuando insultaban al presidente Madero. Nada más que nosotros sin insultar estamos informándole a los ciudadanos. Bueno, pues ya escuchó usted al presidente de la república. El mensaje que le da a esa periodista chayotera, la cual le preguntó, pues le interesa mucho qué va a pasar con la gente de Frena, pero sobre todo anteponiendo ahora sí que ahora resulta que la gente que va ahí pues a decirle sus verdades a estos señores, ahora resulta que se sienten ofendidos, ofendidos porque ellos salen, y nos consta nosotros que estuvimos ayer siguiendo a los youtubers que están ahí pasándonos sus impresiones como Radio Búfalo, como Mickey Noticias, y otros más que andan ahí ratita política, por cierto, un saludote, que estuvieron por ese rumbo, pues nos dimos cuenta que los agresivos eran ellos cuando salen ahora sí a enfrentarlos y a desafiarlos de esa manera para después victimizarse. Pues amigos de Conexión, queda usted muy bien informado, el presidente de la república explica muy bien también cómo llegó Enrique Peña Nieto al poder en una farsa telenovela que nos vendió Televista. Vámonos riendo pues amigo de Conexión, suscríbase al canal en esta bolita más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado. Dele like, vámonos riendo raza.